Bueno, ¿qué es ser brujo? ¿Cuál es el trabajo del brujo, del sanador, de la persona que trabaja las energías, los rituales? Así como yo lo veo, ¿eh? Es la persona que tiene que facilitar los procesos de evolución, que tiene que ayudar al consultante a propiciar el bien, el amor, la salud física, la salud energética. Eso se hace mediante determinados rituales, ¿no? Rituales de magia ceremonial, magia mental, alquimia, trabajos de tipo emocional o metafísico, en el caso mío. Pero siempre buscando, digamos, un fin elevado. O sea, ¿cuál es el fin elevado? Es la felicidad, el amor. Y que a eso se llega a través de un camino blanco, o de buena vibración, o de empatía, no de violencia. Brujo significa sabiduría o persona sabia. Lo que pasa que la gente, cuando alguien dice, yo soy brujo, la persona inmediatamente imagina que el brujo es el que está haciendo invocaciones al diablo, o a demonios, o a entidades, o está haciendo ese tipo de ritual. Y por supuesto que eso forma parte de la magia, forma parte de este camino. Claro que sí, pero este trabajo, o esta vocación, tiene distintos niveles de conciencia. Cuando el nivel de conciencia está muy bajo, los brujos solamente hacen rituales y dicen, yo soy poderoso porque hago este ritual, invoco demonios, invoco idades, esto es poder. Y por lo tanto vamos a dominar, vamos a obligar a que este haga esto, a que este otro sea un zombie que esté bajo mi dominio. Y eso es la baja vibración, o las personas que son más elementales, que por supuesto no pueden entender un canal como el mío, y no lo digo faltándole el respeto a nadie, ni despreciando a nadie, simplemente es una realidad. Entonces no van a entender como yo, que digo don Rodrigo, el brujo, no estoy todo el tiempo hablando de rituales para dominar, para poner el amor donde no está, etcétera, etcétera. Porque desde su punto de vista el brujo es el que obliga, el que domina, el que castiga, es una especie de vengador del consultante, y que para eso conjura y pacta con toda clase de entidades. Pero resulta que hay brujos que conectan con seres de luz, con guías espirituales, o que canalizan otro tipo de nivel vibratorio. Entonces, en realidad todo está bien, o sea, todo existe por algo. Hay personas que van a conectar con determinado nivel dentro de la magia y la alquimia y darán conmigo, y otras personas que van a dar con otro nivel, entonces van a hacer amarres, y trabajos de dominación, y de castigo, y saldamiento, y forma parte de un aprendizaje. Ahora, ese aprendizaje los va a llevar a las cosas de las cuales hablo yo, y las cosas de las cuales hablo yo los van a llevar todavía a un nivel superior. Ahora, no me pregunte cuál es el nivel superior, porque no creo que lo entienda, sinceramente. Pero claro que hay mil escalones por arriba mío, pero hay diez mil por abajo mío, eso se lo aseguro. No es esto un acto de soberbia, sino de ver la realidad. Entonces, el brujo de poder no es el brujo que te dice lo que tú quieres escuchar. Ese brujo te desempodera, ese brujo te quita tú el poder de vibrar bien, de evolucionar, de avanzar, te está estancando en un nivel que no te sirve. Entonces, ser brujo, ser yamán, ser sanador, es eso para mí. No es simplemente ser un repetidor de hechizos. A ti te enseñaron hechizos, entonces tú repites hechizos como un loro. Y todo se soluciona con hechizos. Y la comprensión de la sabiduría o la evolución no se puede hacer a través de hechizos. Eso es una verdad obvia. Como tan obvio es que los elefantes no vuelan. O sea, creo que es una verdad obvia. ¿Cómo usted va a lograr empoderarse, ser una mujer sabia, que se respeta, que se valora a través de un hechizo? Es que eso se puede, Rodrigo, siempre dice alguna. Si yo castigo a mi marido y le doy lo que él merece, me voy a sentir bien conmigo misma. Eso es un falso empoderamiento. Eso es falso. Eso es un autoengaño de la mente, de tu ego. Cuanto más bajo vibra la persona, más ego hay. El ego tiene mucho poder. Hay que reducir el poder del ego y todas estas cosas que explico yo se van a entender. Gracias. 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 Gracias.